Música Vamos a hablar sobre Kumiuchi En concreto vamos a hablar sobre un kata específico llamado de Kaisui Siempre que hablemos de Kumiuchi debemos tener en cuenta cuáles son los orígenes y qué es lo que es el Kumiuchi Podríamos, para hacer una aproximación general, en una primera instancia, debemos tener en cuenta que Kumiuchi es un apartado que se utilizaba en el campo de batalla Siempre y cuando se producía una serie de circunstancias, por ejemplo, que se dañaban las armas con las que contábamos O que por alguna razón de la batalla necesitábamos acortar distancia con nuestro enemigo y no podíamos utilizar, por ejemplo, la katana en toda la amplitud de su hoja o la yari Debemos tener en cuenta que el Kumiuchi, teniendo en cuenta estos motivos, originalmente se practicaba con Yoroi Que se pasaría de denominarse Yoroi Kumiuchi También es cierto que poco a poco, debido a necesidades eventuales, el Kumiuchi pasó a practicarse también en situaciones normales en las que no se vestía este Yoroi Entonces adquiriría el nombre de Kumiuchi, simplemente El Kumiuchi, la característica principal, es que es un choque de fuerzas Es siempre una fuerza de Torii contra una fuerza de Uke Ante la que se provoca un enfrentamiento en el cual siempre se va a acabar utilizando las armas que poseemos dentro de esas distancias Es cierto que hay controles, hay derribos, pero siempre se buscaría utilizar ese empleo de la Tanto, Wakizashi o incluso la katana Si analizamos etimológicamente, Kumi viene de agarrar, de sujetar Y Uchi viene de impactar, entonces podríamos decir un poco que la finalidad del Kumiuchi o de este tipo de técnicas como hemos hablado Sería para la de impedir el empleo del arma por parte de Uke Para derribarle o para sujetarle de forma que podamos sacar nuestra Tanto, por ejemplo, para pasar a realizar una estocada o un corte Dentro del caso que nos ocupa de Kumiuchi, Kaisui Debemos decir que Kaisui significa aguas del mar El origen se encuentra en un momento determinado en que un samurái, durante un combate en la playa Utilizó las aguas para terminar ahogando a su enemigo Y a partir de ahí fueron surgiendo las diferentes ramas, diferentes técnicas y todo lo que podríamos denunciar el estudio del método de Kaisui Hoy en concreto vamos a realizar una secuencia, la primera secuencia de Nihon-me Kaisui Una de las características específicas de este Saiti Gata es la forma y el empleo que tenemos con las armas en las finalizaciones en el suelo Y como se utilizan las armas para realizar presiones con los filos a la hora de finalizar Vamos a pasar a ver la primera secuencia, la cual parte de una posición de Shuguari En esta posición, Uke realiza un ataque en Mako-Giri El cual bloqueamos previamente A continuación, lo que realiza es un ataque en tipo de Kaisa Realizo el bloqueo Sujeto su brazo Y realizo un impacto con la Chuka En estos momentos, paso a introducir el filo de mi Wakizashi entre su brazo y su pierna Que utilizaré su pierna como palanca para producir un corte sobre la articulación de su codo Pasamos a controlarle Entramos cortando el cuello Cambiamos Y realizamos un doble agarre Para posteriormente pasar a levantarle Realizando al mismo tiempo una de esas características de presión que hablábamos con los filos dentro de la katana Para continuación, pasar al lateral Ponerle un trabajo Y realizar la finalización En este momento, como decimos, podemos observar Esas características específicas De esas finalizaciones en el suelo Y ese empleo de los HAB Y de las hojas De las armas siempre En la práctica y en el uso de la finalización